Como regalo De aniversario Hoy por la noche Tendremos fiesta Ni un invitado Es necesario Solo es tú y yo Es mi propuesta Como regalo De aniversario A los tres años más Nos queremos Se nos enciende la piel A diario Y con caricias Amanecemos Por eso vamos a celebrar Tanto gracias A la vida Pues hoy no es nada fácil Hallar Un amante A la medida Como regalo De aniversario La vida entera Nos prometemos Y hasta el reloj Retrasa su horario Para que más Y más Y más Nos amemos Para entendernos más Todavía De noche Hacemos Un inventario Y al filogramos De cada día La mejor fecha Del Calendario De all Calendario De cada día Y al filó De cada día Al filó Lo De cada día De cada día Así Lo De cada día Pero